... ... ... Jugaron francamente mal... ...una cosa que ya estaba prácticamente ya en el bolsillo... ...pues se perdió de una forma absolutamente absurda... ...entonces disgustado, muy disgustado, claro... ...ayer muy malo, se pareció que no jugaba Barça... ...porque Messi también estaba malo y... ...Suárez malo y no sé, no sé qué pasó... ...pero ya veremos año que viene. La palabra es esta, completamente decepcionado... ...porque los jugadores del Barcelona, por lo menos de oído... ...eran mejores que los de la Roma, la Roma tampoco tenía nada.